Hola a todos, bienvenidos a Te Cuento el Drama. El día de hoy les traigo el resumen del drama chino de este año 2023, Only for Love, o en español, Solo por Amor. Sen Shui Ji es una periodista la cual ha conseguido una entrevista con el prestigioso Seo Shi Yam, el cual es muy reservado y nunca había concedido una entrevista antes, cosa que lo convierte en alguien muy deseado por los periodistas, ya que una entrevista de él sería una portada segura y un empujón increíble para su carrera. Por esta razón, ella estaba de lo más feliz, tanto así que pospuso la cita que tenía en la noche con su novio, pues la entrevista sería esa misma noche. Pero Shi Yam tuvo que cancelar dicha entrevista, pues asistiría a una fiesta privada. Como Shui Ji no iba a aceptar un no por respuesta, ya que su ambición laboral la consumía, decidió aparecer en dicha fiesta para abordar a Shi Yam. A pesar de su esfuerzo, igualito Shi Yam no la pudo ver. Un poco triste por no haberlo conseguido, se fue. Varias horas después, Shu Ji todavía estaba afuera, esperando que su novio la pasara a recoger. Durante este tiempo, varios viejos rabos verdes se habían parado ofreciéndole llevarla, cosa que ya la tenía bien cansada, así que cuando otro carro se paró frente a ella, esta muy molesta se desahogó, perdiendo así una valiosa oportunidad para hacer la entrevista, ya que para su sorpresa resultó ser Shi Yam, el cual un poco por pena y un poco por interés se había parado a ayudarla. Bueno, su querido novio la recoge, y aunque Shu Ji le dice para ir a celebrar su cumpleaños a esas horas, este le dice que no y la lleva a su casa. Al subir, ella se da cuenta que no tiene su celular, así que lo rastrea y ve que está en un hospital. Preocupada por la salud de su novio, va llevándose la sorpresa de su vida, pues ve a su novio extremadamente cariñoso con una chica, quedándola pobrecita en shock. Esta se va a su casa y reúne todas las cosas de su ex novio, porque sí, la niña no piensa perdonar una infidelidad, como debe de ser. Luego su ex novio se aparece, pues ella le había dejado en la puerta de su carro un brazalete que él le había regalado, dándole a entender que lo había visto. Y aunque ella se había hecho la idea de que muy orgullosamente le iba a terminar, este no le dio ni tiempo de hacerlo, pues le terminó desde que le abrió la puerta. Y como excusa le dijo que él quería una mejor vida, pero que como él no es tan bueno en su trabajo como ella, mejor buscaría un atajo, involucrándose con la sobrina de Xi Yan. Así puede conseguir un buen puesto en su empresa y ser alguien en la vida. O sea, que él era un parásito y sentía que ella era demasiado para él. A pesar de que acaba de ser traicionada y votada por su novio, ella se comportaba como si no hubiera pasado nada. Bueno, mientras estaba en una cafetería, se encuentra con su ex y su nueva novia, la cual le hizo pasar un mal rato. Al salir, vio el auto de Xi Yan y recordó que ella era sobrina de este, así que se dispuso a enamorarlo y así poder joderle la vida a su ex novio. Movida por eso y porque necesitaba su entrevista, trató a toda costa de verse con él, pero este siempre decía que no. Hasta un día, en el que por casualidad de la vida, él hace una cita con ella. Pero su compañera, la cual le tenía mala voluntad, le robó la entrevista. A base de mucha creatividad y lindas palabras, consiguió que Xi Yan aceptara hacer la entrevista otra vez, la cual fue en el carro de este, pues él iba de camino a un establo, en donde Xi Yan le enseñó a montar a la niña, de una forma muy temeraria. Luego de terminar la entrevista e enviársela a Xi Yan para que la analizara, la pobrecita la tuvo que reescribir más de mil veces, pues éste se la seguía rechazando una y otra y otra vez. Así que ella fue a su casa en medio de la noche para exigir que le diga que no le gustaba de la entrevista. Cuando por fin consigue la aprobación de éste, le dice que ella está interesada en él y que lo estaría conquistando. Así que empieza a enviarle mensajes lindos y coqueteos con regularidad, cosa que se le va haciendo algo común con el pasar de los días. En broma y en serio, la niña se empezó a enamorar del fríoseo, y ahora tenía miedo de que éste se diera cuenta de sus verdaderos sentimientos al inicio de la relación. Esto hacía que ella se comportara más rara todavía. En ese va y ven, frío y caliente, si y no, están un buen rato, hasta que empiezan a salir, pero en secreto. Llega un nuevo cebo a la ciudad, el cual es competencia directa para la compañía de Xi Yan. Éste le robó un cliente importante, lo que causó que su estancia en la compañía se ponga en tela de juicio. También mostró mucho interés por su jean, aunque ésta siempre le dijo que sólo tenía ojos para su novio. Pues sí, para este punto ella estaba bien enamorada de Xi Yun, pero su forma de ser tan rara y su maraña de mentiras no la dejaba disfrutar felizmente de su relación. Bueno, nuestra Pinochita fue a la boda de un amigo, el cual también era amigo de su ex, así que en dicha boda se encontró con él, y la roba novios, la cual ella creía que era la sobrina de Xi Yan, se pasó toda la boda arremetiendo contra ella, y dijo delante de todos que ella estaba saliendo con un hombre casado, y que era una destruye hogares. La pobre Xi Yun muy molesta se fue, y como su hombre de hielo había ido a su ciudad natal sólo para verla, la recogió. En eso salieron todos, y se armó lo que se tenía que armar. Resulta que la supuesta sobrina de Xi Yan, es realmente la sobrina de su chofer. De ese chofer. Cosa que deja súper impactado a todos, sobre todo a la mentirosa de Xi Yun. A pesar de que Xi Yan sólo había ido hasta allá por ella, ésta estaba tan asustada, nerviosa por lo sucedido, y con miedo de tener que reconocer sus mentiras, que mejor se fue a un spa con la verdadera sobrina de Xi Yan, ya que se habían vuelto muy buenas amigas. Es así que cuando iban de salida del spa, se encuentran con Xi Yan, el cual había ido porque su sobrina le había dicho que Shu Ji estaba pasando por un mal momento en su relación, siendo acá que por fin nuestra Pinochita se da cuenta de quién es la verdadera sobrina del hombre de ella. Aún así, ella no dijo la verdad, y prefirió seguir abrazando sus mentiras. El pobre Xi Yan no se hubiese enterado de la verdad, si no es por su chofer, que cuando le fue a pedir perdón por lo que su sobrina mentirosa había hecho, le contó que ésta se estaba haciendo pasar por su sobrina, y le había robado el novio de Shu Ji. Es así que mientras Pinochita lo esperaba para tener una cita, éste la miraba desde lejos, y cuando ella lo llama para ver dónde él está, éste le dice, ¿Vas a seguir actuando? Dándole a entender que ya lo sabe todo. Muy molesto por lo que ella le hizo, y aún más molesto por la falta de interés de ella de explicarse, se negaba a verla, y desistió de seguir con una serie de entrevistas que tenían pendiente. Entrevistas que eran muy importantes para la carrera de Shu Jin, y para la compañía. Es así que en este momento, y sólo en este momento, le escribió, haciendo que él se molestara aún más, y la bloqueara, pues ella con eso le demostraba que le interesaba muchísimo más su trabajo, que la relación de ellos dos, cosa que realmente no era verdad, pues ella para este punto estaba bien, pero que bien enamorada, pero no lo demostraba para nada. Bueno, acá ella anda sufriendo por las esquinas, pero nunca vuelve a pedirle perdón, ni a buscarle el lado tampoco, mejor prefiere andar saliendo, con el CEO competencia de su novio, y con otras personas. En verdad, esta parte no me gustó, y menos cómo se reconciliaron. Fue como, bueno, vamos a darle. Es que no sé, me faltó algo más de pasión por ambas partes. Quería ver sufrimiento, la frustración, la impotencia, no sé, creo que debieron ser más intensos. Debió haber más lágrimas, más encontronazos, pero bueno, lo importante es que vuelven a estar juntos, y por fin, y 31 capítulos después, se da el momento de novios felices, con muchos, muchos, muchísimos momentos felices, súper subjetivos, pero muy subjetivos, y con muchos, 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 muchísisísimos sin respetos, y sin respetos del bueno, sin respetos chingón, y listo, todos los problemas, resueltos, aunque hay un episodio especial, en el que nuestra parejita, se casa, miren, en el drama, hay dos parejas más secundarias, pero realmente, no le suman nada, a la trama principal, y aunque sus historias, por separado, también están muy interesantes, realmente, si las sacas de la historia, no afecta en nada, a la trama principal, también hay muchos, pero muchos, diálogos y escenas, sobre la compañía de Xi Yang, cosa que tampoco, le suma nada, a la trama principal, por eso ni lo mencioné, debo admitir, que durante la mayor parte, de este drama, me la pasé un poco desilusionada, por la relación, de los protagonistas, sobre todo, por la forma tan fría, de Dylan, es que sentía, que estaba viendo, a Meteor Garden otra vez, y no en buenos términos, hasta llegué a pensar, que a Dylan, se le había olvidado actuar, por su falta de expresiones, durante los primeros 31 capítulos, pero cuando llegó el capítulo 32, fue como, oh my god, que es esto, fue un señor, cambio del cielo a la tierra, y esos últimos, cuatro capítulos, me hicieron olvidar, un poco, no todo, pero si un poco, toda la amargura, de los primeros 31, terminé más enamorada, de Dylan, de lo que ella estaba, es que fue tan tierno, y sexy, al final, lo único, que le reclamo a este drama, es que debieron empezar, con estos momentos felices, muchísimo, antes, y no esperar, hasta el capítulo 31, por Dios, quería ver más escenas, de ellos dos, súper felices, y juntos, sin el estrés, de la mentira, y el vaivén, es que tiene, muchas escenas, súper hermosas, es un drama, que vale la pena ver, se disfruta mucho, sobre todo, si eres fan, de Dylan, pues hay una, que otra escena, que hace, que se te altere el corazón, como la de la cama, por Dios, yo la repetí, como 10 veces, ustedes, díganme su opinión, sobre el drama, en los comentarios, si ya la vieron, si no la han visto, cuántas veces, repitieron la escena, de la cama, si son como yo, seguro, fue más de una, y ya que andan por ahí, me dejan su like, suscríbanse, si no están suscritos, compartan, y nada, eso es todo, por este video, nos vemos, en otro próximo, resumen, chao, chau, 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 Gracias por ver el video.